La escultura del Renacimiento La escultura ecuestre es un gran formato para la propaganda política Según como represente a una autoridad, es el mensaje que quiero dar Fíjense el famoso monumento ecuestre del Gatamelata de Donatello Aparece el militar ¿En qué actitud? ¿De enojo o pacífica? Aparece tranquilo, ya es victorioso Es una escultura de alguien que ya llegó a la victoria No necesita meterle miedo a nadie Incluso lleva la cabeza descubierta porque no te tiene que proteger de nada Ya triunfó Lleva esta especie de cetro que es como que es el símbolo de poder Hasta dicen muchos que toman como modelo a la famosa escultura romana de Marco Aurelio Que también aparece victorioso Dándose el lujo que solo los muy poderosos lo pueden hacer Que el brazo en alto es señal de misericordia ¿Qué significa esto? Piedad con el enemigo Si yo estoy seguro de mi poder, me puedo dar el lujo de la misericordia Si yo todavía tengo miedo, me digo que tengo que gritar ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos como a través del monumento ecuestre Podemos transmitir muchas cosas a los que la ven Acá es otro caso opuesto El Coleoni, que es otra escultura del Renacimiento ¿Acá en qué actitud está el jinete? Amenazador, muy bien Está con armadura, está con casco Todavía no había ganado la batalla Me parece que era Venecia Todavía no había ganado, había que meter miedo Esto es como hacer desfilar tanques rusos por la Plaza Roja Había que meter miedo, o en la época más moderna de Corea del Norte Hacer desfilar misiles ¿No? ¿Por qué grita tanto el dictador de Corea del Norte? A lo mejor por falta de poder, no por poder Bueno, volvamos a lo nuestro, al Renacimiento Acá hay que mostrar poder, meter miedo Entonces, el lenguaje de la escultura también sirve para propagar ideas políticas O propaganda, digamos ¿No es cierto? Y la escultura ecuestre se recupera Se recupera fundamentalmente de la antigüedad Tomando como modelo la figura de Marco Aurelio Que es lo único que se rescató como ecuestre de la antigua Roma A tal punto es importante La escultura ecuestre como instrumento de propaganda Que después del Renacimiento se van a multiplicar en todos los periodos En el barroco, en el neoclasicismo En el romanticismo, incluso en nuestra época En Buenos Aires tenemos 14 monumentos ecuestres El más viejo, el más antiguo es el de San Martín Y el último es el de Rosas, que está en Palermo Pero digamos que la escultura ecuestre Es un instrumento de propaganda Conmemorativo importante Si algún alumno quiere resultar aplazado en el parcial o en el final Lo que puede hacer es lo siguiente Hablarme de las patas del caballo ¿No? Porque joroban con los blogs Que dicen que según la pata del caballo Murió de tal... Todo es macana, mentira Eso no lo digan nunca más No, lo de las patas del caballo Eso es blog Que no sirve No, lo que estudiamos en la escultura No es si la pata del caballo está apoyada o no apoyada Y otras macanas Lo que estudiamos es el lenguaje del cuerpo ¿No es cierto? Es decir Acá está... El coleón está en tres cuartos Acá está como amenazante Acá Gata Melata avanza al paso Tranquilo Ya triunfó Acá está como en el coleón y el contrario Lo tiene que sostener al caballo Porque ya se le tira encima del espectador Bueno Esta es la escultura Función propagandística de la escultura de gran tamaño Pero por último me gustaría decirles Que está a ser la propaganda Que hago con esculturas de pequeño tamaño Hoy A lo mejor Lo que hace mucha gente Para hacer propaganda Utiliza otros medios audiovisuales Pero lo que se usaba En el renacimiento Y también hasta Primer mitad del siglo XX Cuando se inauguraba un edificio Cuando se conmemoraba algún hecho importante Como el centenario de la independencia argentina Como los 100 años de San Martín Se emitían medallas O cuando alguien llegaba al poder Emitían la medalla con su efigie Cuando no había fotografía En el renacimiento era muy común Que un poderoso saque medallas con su imagen No tenían un valor monetario Porque si no sería moneda Y la disciplina que la estudia Sería la numismática No Son monumentos Portátiles de pequeño tamaño Que se llaman medallas Por lo tanto Es una disciplina en particular Que se llama medallística Es muy importante como documento Porque muchos edificios Que ya no existen Tenemos la medalla Que se emitió Cuando se inauguró Entonces es muy importante Como documento histórico Bueno, en fin Con esto terminamos Con este detalle de la escultura Fíjense, en Argentina Hay una tradición medallística Esta es una medalla Que acuñó Alfredo Bigatti Que fue el autor del monumento a la bandera Gigante Pero esto es chiquitito Que es una medalla Para los empleados del Banco Nación Cuando cumplen 25 años de empleados Por ejemplo Le dan una medalla ¿No? Entonces esa tradición Siguió hasta hace poco Hasta que vino después la televisión Y se acabó con esta tradición Bueno Yo creo que acá vamos a poner fin A esta brevísima reseña De escultura del Renacimiento Y en el próximo capítulo Y después del descanso Nos vamos a pintura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!